Música ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles, sean todos bienvenidos a la mañana más informativa de la televisión la mañana de EVTV. Ya está el equipo de EVTV listo, dispuesto para llevarles a ustedes toda la información de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en nuestra comunidad, en Venezuela y en el mundo entero. Aquí estamos, trabajando para ustedes 24 horas, 7 días de la semana para que usted tenga la mejor información y lo más reciente desde Venezuela, desde el mundo y desde los Estados Unidos. Llegamos a ustedes gracias a mis amigos de Aguacate Express. Envíe más y pague menos. Gran pollo, gran pollo te espera con sabor a Venezuela. Bien amigos, tengo que compartir con ustedes algunas experiencias. Envíe más, hace algunos años que quien les habla dejó de trabajar en las telenovelas. Genero que respeto, que agradezco, que aprecio y que defiendo. Pero me siento como todos los venezolanos en una telenovela. En una telenovela donde el capítulo siguiente pareciera que es predecible. Y así lo decíamos ayer. El capítulo de hoy es primero justicia. Y así es. Los malandros del régimen no solamente son predecibles, sino que además pudiéramos decir que son absolutamente fantoches. Si esto no fuera la destrucción de la democracia, pudiéramos decir que son hasta divertidos. Pero no es divertido. Ayer hacíamos una disertación sobre el tema de los partidos. Hablábamos de acción democrática. Hacíamos incluso una remembranza de Aquiles Nazoa. Pero hace 20 años, un grupo de jóvenes venezolanos, que usted puede estar de acuerdo con ellos o no, fundaron primero justicia. Julio Borges, Enrique Capriles, Leopoldo López, que hoy es el líder de otro partido y preso de conciencia. Fundaron un partido de una tendencia y de un espíritu juvenil, cercano a la gente. Además, producto de la justicia de paz que comenzaba a nacer en nuestro país. Pues es justo lo que nos está faltando en Venezuela. Justicia. Porque esa justicia, entre comillas, que se ejerce desde el aparato jurídico, desde el bufete del Palacio de Miraflores, desde el bufete de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, y mucho que hablaban de las tribus de David en la Cuarta República. Esto no son tribus. Esto es una sola compañía. Donde manda Cilia, donde manda Maduro, y donde Michael Moreno sigue desde allí ejecutando fechorías. Ahora fueron contra primero justicia. Ahora intentan acabar con otro partido. Pero eso no es lo interesante. Es que el siguiente capítulo de esta novela viene a ser Un Nuevo Tiempo. Pero ¿saben qué? Probablemente no intenten quitarle la tarjeta. Probablemente no intenten cambiarle su directiva. ¿Para qué? Para que usted piense que Manuel Rosales, que Barbosa y que los dirigentes de Un Nuevo Tiempo están negociando con el gobierno. Y de esa manera comenzar a sembrar más división y más pelea entre los partidos políticos. De ahí debe partir la inteligencia de los dirigentes políticos que hasta ahora están haciendo el trabajo. De allí debe partir la inteligencia de los dirigentes políticos que llevaron a estos 113 diputados a la Asamblea Nacional. En no caer en las trampas del gobierno. Porque la primera trampa es la cizaña. La segunda trampa es la división. Y la más importante de todas. Ya los puse a pelear. Ya los dividí. Ahora viene la elección para que participen los fantoches, los títeres, los Claudios Fermines, los Felipes Mujica, los Timoteo Zambranos y toda su parentela en una farsa electoral que nadie quiere, que nadie cree, ni adentro ni afuera de Venezuela. Se dan cuenta que la novela está cantada. Se dan cuenta que ya sabemos lo que viene. Pero si sabemos lo que viene, ¿por qué no nos preparamos para enfrentarlo? ¿Cómo? No, yo no sé. Yo no soy dirigente político. Yo soy espectador expectante. Aunque suene reiterativo lo que digo. Nosotros tenemos que apoyar a la dirigencia política. Porque si no apoyamos a la dirigencia política, ¿a quién vamos a apoyar? ¿A los fantoches? ¿A quién vamos a apoyar? ¿A la dictadura? Ahora la dirigencia política tiene que ganarse ese apoyo. ¿Cómo? Haciendo lo que la gente espera de ellos. No nos dijeron una vez, somos dirigentes. Es decir, dirigimos a la gente. Pues la gente espera conducción. La gente espera dirección. La gente quiere calle. Pero la gente quiere saber para qué va a la calle. ¿Qué exige en la calle? ¿Y contra quién se enfrenta en la calle? Es por eso que llegó el momento de los políticos con P mayúscula. Ahí está Acción Democrática. Ahí está Voluntad Popular con una amenaza de ser declarado partido terrorista u organización terrorista. Ahí está Primero Justicia. Ahí está todo lo que se quiera hacer con la destrucción de los partidos que fue el principal proyecto del muerto aquel que en la quinta paila esté. Entonces, llegó el momento de la P mayúscula. Llegó el momento de la V de Venezuela. Llegó el momento de la unidad. No de quedarse en el medio. No es que yo no me mojo los zapatos. Yo no estoy con ellos ni estoy con este. Yo tengo los míos. ¿Dónde está lo tuyo? Vamos todos en una sola dirección. Y estoy seguro que esta muestra de fortaleza no es otra cosa que una gran debilidad. ¿Lo quieren así o más claro?